Trabajar en esta serie, en el proyecto que presento aquí en Esvaluar, de Saint-City, lleva a una mirada muy particular sobre lo que está ocurriendo actualmente, la proyección de la ciudad, de lo que se llama miamificación, gentrificando el territorio, construyendo lo que es un modelo de resor de lujo. Esto lleva a una serie de problemas que están acaeciendo con este entorno vacacional sobre la ocupación del espacio público y privatizándolo prácticamente, aunque cada día están señalizando que aquello es un espacio de uso público, suscita muchísimo la duda, de ahí que lo estén resaltando, señalizando, porque cada vez el mobiliario urbano de estos resor de lujo en el que está convirtiendo lo que es el territorio de Miami Beach, añade más caos al paisaje. De hecho, hay lugares en los que se corta la perspectiva con el mobiliario, con muebles de muebles para guardar las hamacas, hasta chiringuitos, en fin, toda serie de obstáculos que han cortado, digamos, ya digo, la perspectiva y añade un caos brutal al espacio este que antes era de disfrute público y que ahora realmente, aunque siga siéndolo, es más bien privado. También hay otro problema añadido a esto, es la expulsión del residente de la zona, porque aparte de que se está convirtiendo en inviable la habitabilidad, el acceso a la vivienda en el lugar, es imposible pagar los altos impuestos. Y además es bastante dificultoso convivir con esta masa turística, digamos, que fluye en un territorio muy pequeño. Ahora mismo se han añadido factores como, por ejemplo, las bicicletas urbanas por uno de los lugares que en Estados Unidos, en Florida, en Miami Beach, se podía caminar. Y entonces, de repente, aparecen 10.000 bicicletas y esto ha expulsado al caminante, al peatón, ya digo, por la única zona que tenía de esparcimiento. Curiosamente, toda esta proyección inmobiliaria está haciéndose servir de lo que es el arte. La proyección de desarrollo urbano está utilizando al artista o el arte como publicidad de estas inversiones inmobiliarias. Justo lo contrario que sucedía en los 80 y en los 90, en lo que, digamos, el activismo, la conservación de los edificios, del art de co, venía de parte de los artistas. Hoy en día es al contrario, no se utiliza el artista, se utiliza el arte para publicitar este desarrollo inmobiliario que está sufriendo la ciudad. El proyecto de Sun City, que focaliza también mucho, hay una parte que focaliza sobre todo en el edificio, porque este edificio ha representado, como digo, el estudio, lo ven consiguiendo desde que era una especie de lugar no domesticado. Estaba un poco con aire decadente, pero significaba como había dos o tres lugares que todavía no estaban urbanizados, en Miami Beach, y bueno, era inminente, todos esperábamos que esto durase muy poco tiempo, como así fue, y de ahí empezaron las grandes estrellas de la arquitectura a llegar a Miami, contratadas por los desarrollistas inmobiliarios, para proyectar este tipo de resort de lujo, de distrito, digamos, del arte y a la vez de lo inmobiliario. Justo el Versalles fue la figura central, digamos, de este distrito. Yo lo seguí desde que funcionaba como edificio, pero además me sirvió para rescatar, como decía, la memoria histórica del lugar. Miami, la playa de Miami Beach, fue albergue de las tropas americanas. Todos los hoteles, digamos, funcionaban como albergues de las tropas americanas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se ocuparon como, digamos, como las bases donde ellos entrenaban en la playa. Y entonces, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, fue cuando el turismo, digamos, de la clase media americana se convierte en primordial, ¿no? Digamos, en la zona. Y el Versalles, digamos, que ha funcionado desde albergue de las tropas a condominio, digamos, una especie de lugar con servicios, de lugar de apartamentos, como hotel. Y me interesaba mucho, ¿no?, este diálogo con el lugar, porque, aparte de ser un lugar que, digamos, que rescataba, digamos, esta temporalidad, ¿no?, podía muy bien la interlocución, ¿no?, con lo que se proyectaba por el devenir, ¿no? Y así fue, ¿no? Este diálogo con el lugar, pues, viene de una observación total, ¿no?, no solamente de la naturaleza, de las plantas, de, no sé, del mar. Hay un diálogo interno fuerte, porque pasó prácticamente un año en silencio, y entonces el ejercicio de caminar, de escuchar, ¿no?, digamos, o de poder tener como otra contemplación, ¿no?, digamos, con tiempo. Fue como un alimento, pues, muy profundo, ¿no?, digamos, a nivel del trabajo artístico, en el cual he utilizado muchas herramientas, que desde filmar, filmando el lugar o el espacio público, interactuando también, porque ha habido también performance, fotografiando, y, por supuesto, escribiendo, ¿no?, sobre todo lo que podía acontecer, ¿no?, porque, bueno, pues, desde estudiar el palacito de los socorristas de Miami Beach, de los Leicard, hasta, bueno, pues, ¿quién vivía en este edificio, no?, ¿qué tipo de persona vivía?, ¿cuál era su experiencia con el lugar?, anécdotas… O sea, ha habido como un… por una parte ha sido una cosa de deriva surrealista, por otra ha habido también una investigación profunda del Museo Histórico de la Ciudad, en las universidades, bueno, en el diálogo con la gente, o sea, que conjuga muchas miradas, ¿no?, esto. Y este proyecto de Sun City para mí representa, sobre todo, el no lugar, ¿no?, a la vez también, en el no-site, porque si bien está muy localizado, también rescata esto, ¿no?, como este espacio intermedio, que puede estar tanto en el privado como en el público, en el colectivo, vamos, porque ahora más se habla de espacio colectivo, pero también en un espacio intermedio del que, bueno, hay alguna muestra en esta serie que presento, ¿no?, desde la vida interior de una palmera, ¿no?, quiero decir, hay muchos lugares intermedios que me ha dado la oportunidad, ¿no?, el Versailles de sentirlo, ¿no?, de aquello. Entonces, el diálogo arquitectónico ha sido también muy importante, ¿no? Ahora mismo está parado el proyecto de desarrollo, pero, bueno, forma parte de un design, bueno, design, de un distrito artístico, ya digo, rodeado de edificios de estrellas como Norman Foster o Reinful Haas y su rehabilitación, pues, seguramente será un hito, ¿no?, en la ciudad y, bueno, es una pieza, digamos, arquitectónica muy bella y para mí, pues, ya se ha convertido como en un lugar, pues, emocional, ¿no?, digamos, un contacto urbano emocional. Gracias.